El tajante mensaje de Wilson Ruiz a la ministra de Trabajo por caso de Mariel Vismesa. ¿Algo para decir de este pequeño altercado laboral? Un duro mensaje le envió el ex ministro de justicia Wilson Ruiz a la ministra de Trabajo Gloria Inés Ramírez, tras las denuncias que dio la representante de la cartera sobre lo que ocurre con las mujeres trabajadoras de la empresa de atunes Bancans, que al parecer no puede ir al baño en su jornada laboral y deben usar pañales. Las aseveraciones de Ramírez han generado mucha controversia y ante lo cual la empresa implicada ha salido a desventir dicho señalamiento y afirmó que rechaza tajantemente estas afirmaciones sin fundamento de la representante de la cartera. No se puede atacar ni estigmatizar a una compañía de esa manera. Esto atenta contra los más de 35 años de labores de aporte al país y generación digna de empleo, sostiene la empresa en su comunicado. Las reacciones nos hicieron esperar en las redes sociales y varias figuras públicas le reclamaron a la ministra que ante la gravedad de lo que aseguraba, le iba a mostrar las respectivas pruebas. En medio de la situación, el ex ministro de justicia le recordó a la ministra el caso de Mariel Vismesa, exniñera de Laura Sarabia, que fue sometida a un polígrafo y acusada de robar una suma de dinero. En su cuenta X Ruiz le dice a Ramírez, ministra de trabajo Florine Ramírez, algo para decir de este pequeño altercado laboral, con una foto en la que se ve a la mujer siendo sometida al polígrafo.